tarde buenas noches bandita hoy vamos a darle a el american truck simulator vamos a esperar que caiga más otra cita vamos a probar un mod leves para la serie no está ya saben que estamos en la serie de american dreamer y pues bueno vamos a ven que traemos ahorita un next gen pero pues está perro está bonito el troque pero pues nomás no me acomodo como que ya me gusta lo viejo gente y me acaban de decir que hay un ofertón chavalones que hay un ofertón que venden una reliquia de petervilles personalizados chingones mamalones que si queremos pues de volada no los venden bros y pues yo dije está bueno viejo está bueno así que vamos a ahorita a hacernos de ese de ese mod vean vamos a darnos ese mod y vamos a probar un motorcito de slap jerry fíjense que sacó un motor slap jerry nuevo motorcito un c15 art art acert algo así un ca un un cascadel es decir un caterpillar y pues bueno también lo quiero probar una vez meterlo aquí al gestor de mods a ver qué a ver qué rollo a ver qué show de hecho en este momento pues prendí este imba en lo que viene banda en lo que cae en la la bandita y ya tener así que pues ahora sí que como dicen así de que ya tener pues listos los mocs no ya tener los mocs listos no entonces pues si en esas estamos plebes en esas andamos lo tengo repetido ver def vehículo clic a agregar lo el motor vamos agredar camión a los motores porque como me suponía agregado pero así ya va a estar me llama atención de que aparece este uno se lo voy a quitar pero no importa vamos a confirmar yes y activarle también el motor que le estaba diciendo, ya le agregué el camión al motor para que el motor aparezca como opción para el troque y pues nada ahora si que a ver que sale chavales, vamos a confirmar, continuar y a mostrarles un poquito un poquito de de este troquecito le haremos también un subrespectivo mod review y todo el rollo, gente como están, bienvenidos por si no me escuchaban algo tarde empezamos directo, pero bueno la gente está acostumbrada a cotorrear tarde, no bandita estamos empezando apenas 3 minutitos de directo en lo que cae la banda en lo que les notifica Twitch que estamos en vivo y todo ese cotorreo disculpen mi cabello, la verdad estoy a punto de dormir, pero dije bueno, pues antes de dormir nos aventemos como no una breve rutita una breve platicadita con la banda a ver que a ver que se arma a ver que show a ver que cotorreo ¿no plebes? así que pues ahora si que aquí andamos banda ¿no? ahora si que aquí andamos aquí estamos como es la rola porque acá fue donde nos puso la vida ay, ay, ay dejé todo mi familia y mi ilusión vamos a ver que cargue el juego que se escuche el motor y todo ese pex porque luego pasa eso de que no se oyen ¿no? no sé me paso muy seguido esas cosas de que no sé por alguna razón no se escucha el motorcillo nos andamos ahí complicando ¿no? vamos a cerrar este pex Juanito qué rollo hermano bienvenido todavía no activo lo que es este la música de mi compa Juan por si andas ahí queriendo poner rolitas todavía no activo las rolitas ahorita 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 déjame dame chance las activo ¿qué pasa que me puse a activarle mugs y todo ese rollo y no he activado las rolitas y ando checando para hacer multi multi ya sabes qué viejo o sea sepa mandar también para la azulita ¿no? para mandar también para la azul viejo nada más quiero corroborar pues que si se escuche el ¿cómo se llama? pues que si se escuche el 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 juego compadre que se escuche el juego porque si no se escuche el juego pues tendremos problemas compadre déjame ver gamer no sé por qué no se guardan las cosas ¿por qué no se guardan las 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 configuraciones acá neta que no sé por qué no no sucede como quisiera uno pero bueno ya nos vamos a poner a pelear así es esta cosa del OBS el OBS no obedece más bien hace lo que quiere el güey creo que si se escuchó bien el que no escucha ahora soy yo compadres no me quiero poner audífonos porque me aísla mucho o sea me los pongo y no escucho nada afuera güey y empiezo a gritar cuando tengo audífonos puestos hablo bien fuerte estoy hablando quedito siento que se me escucha bien andamos chidos por así decirlo andamos chidos y todo el rollo pero cuando me pongo audífonos es una gritadera gente que engaturroña loco engaturroña creo que si dice mi compa pues si compare pues si todo bien aparentemente todo bien compare y pues nada vamos a poner ahora si el bot para que puedan ir marcando rolitas bajita igual la musiquita me detecte que que a veces la ponemos muy amagres o sea muy fuerte ahí quedita la musiquita nada más de fondo pero pues ya puedes ya pueden empezarla como que a marcar ¿no? creo que ahí está la música sonando si estamos bien perfectísimo entonces vamos a arrancar directo en la azul para que también la gente de la azul fíjense últimamente hemos tenido mejor respuesta en la plataforma azul ando contento por eso también porque quiero también como que volver a la plataforma azul volver a alternar de pronto aquí de pronto allá ¿no? pues porque también está chido la gente el cotorreo en azul porque también llega gente que le gusta el show que hacemos por allá y porque al final de cuentas es una de las plataformas en las cuales no digamos que empecé porque empecé en la plataforma roja sin embargo no me fue tan bien en la roja al final de cuentas no nos fue tan chido nos cayó como una especie de ya saben qué como unas restricciones ahí cosas raras plebes y pues ni hablar ya ni llorar es bueno como dicen por ahí chavales ya ni llorar es bueno pero bueno dirían por ahí pero bueno déjeme organizo aquí mi cotorreo toma tiempo esto de armar los streams y todo el rollo toma tiempecito pero ya he armado el cotorreo plebes ojalá mi compa César qué rollo bro cómo anda el viejo el compa Césarín saluditos viejo ahora sí damos la bienvenida a toda la gente de Facebook bienvenidos vengan a este directo banda jalense ya vamos a empezar directito en vivo y ahorita vamos a hacer el respectivo mod review que les digo el troque que me salió de oportunidad muchachos es un decir no oportunidad pues realmente solo que te lo regalen así que digas que de oportunidad que de oportunidad que de oportunidad pues no es un decir para meterle como que candela a la serie ¿no chavales? pues bueno vamos a darle qué rollo banda pues bueno vamos a hacerle mod review a un troque que pues acaba de de ser público por ahí no sé si sea privado o sea de paga o como esté en qué condiciones ande ese ese mod banda yo lo quiero calar ¿no? se trata de un Peterbill 359 clásico creo que es de FLX no estoy tan seguro de quién sea ese mod aquí tengo también cargado el doom a ver si no hace conflicto espero que no pero pues aquí está ahora sí que cargadito también el doom saludos a toda la gente que nos ve en la azul mi compadre otro con voy y más ahí te voy a mandar un mensajito compadre otro con voy vamos a hacer un podcast viejo ahora tú me vas a regresar la plática viejo y pues bueno vamos a hacerle su respectivo review a este troque este es el Peterbill de All Out All Out Mods bien les soy franco no quiero poner palabras en mi boca pero creo que es el de FLX este troque ya anteriormente creo creo parece parece gente que este troque le haremos mod review parece que lo conozco parece que lo he visto de verdad que se parece mucho al de FLX sin embargo sin embargo saluditos mi amiga Andrea Andrés perdón Andrea Andrés saluditos yo creo que si es el de el de FLX pero bueno All Out Mods lo está se está ahora sí que acreditando los créditos ellos y pues se respetan vean este troque vamos a incorporarlo en la serie de American Dream Dreamer la serie que estamos haciendo en Twitch y que luego resumimos a YouTube pues bueno me lo ofrecieron y lo vamos a comprar lo vamos a armar vamos a realizar este mod punto chavales vean que tenemos una configuración de 5 cabinas esta es la configuración Daycap después le seguiría esta configuración que vean cambia por dentro y por fuera también ya se puede apreciar aquí el camarote pequeñito el acceso por una puerta pequeña seguimos con este camarote que para mí es mi fab si bien me gustan los camarotes grandes no sé en el Peterville este camarote a mí me gusta mucho me llama mucho la atención llegó la compa llegó el amigo qué onda compadre cómo estás bienvenido mi compa también bienvenidos viejos los dos bienvenidos toda la gente que le esté cayendo sean bienvenidos viejos así que seguiremos revisando este mamalón vamos a ver si también cambió el interior así vean como el camarote también ya es más grandecito bien bien está chido esto tenemos este otro camarote este es el mismo de hecho vean este sería este y este es lo mismo pero con una versión así puteada es esta perra miren porque sería como que como que rescatamos el troque así compras esta como que lo rescatas ¿no? de la chatarra en la que está vean vean esta versión está buena así como que si quieres traer un camión bien fregado güey bien fregado ¿no? bien fregado ¿no? dice el amigo Sebas mi compa este Ghost hazme el favor de banearme al amigo Sebas por favor dale Banamex a mi compa dale Banamex a mi compa con todo respeto mi amigo Sebas lo traigo porque pues porque creemos vean el moto si sea gratis sea de paga o como sea bro eso es lo de menos mi hermano ahí nomás vean como está el mamalón esta cabina está interesante está chida pero no sé bros no sé no me gustan estas formas estas cabinas muy muy flat glass muy muy cuadradas siento que no 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 en este caso yo me voy a ir con esta gracias Ghost en este caso yo me voy a ir con esta con esta con esta versión gente primer primer ban que aplicamos primer ban que aplicamos es que ando ando al tentar me comentó en Twitch el amigo Sebas es gratis donde se descarga o si no para que lo traes no mames viejo lo traigo porque quiero compadre y si de hecho es gratis de hecho es gratis el link de descarga va a quedar en la plataforma roja saludos a la gente que nos está viendo por allá mi compadre truck and farming ya llegué mi compa mister huesitos ah tú eres mister huesos ah wey no mames te cambiaste el nombre wey según yo estabas como mister huesos en youtube ah mister huesos que onda wey bienvenido en el chasis podrido chasis pintado chasis normal y chaparrado vamos a traerlo en la versión pintadita y ahora si vamos a meter hay varias opciones de motor vean lo que yo quiero traer es el C15 Arsend este el el o no se como se pronuncia bros de 500 caballitos ya tenía ganas de estrenar el van es que se la ganó mi compadre como como vas a llegar a decir a un a un stream donde se descarga o si no para que lo muestras no está chido ese camión es correcto mi compadre miren nomas el interior está bonito está bien bonito este camión con gusto lo vamos a traer en serio y pues como le gusta la banda gratis gente gratis gratis bros al menos el link ahí está en todas las páginas de descarga de hecho gratis bros entonces pues ahora sí que ahora sí que atásquense que hay lodo perros miren nomás ahora la pregunta va a ser como que en qué color lo vamos a traernos en qué configuración yo si le quiero traer algo es un camión viejo entonces clásico para que no se escuche es un camión clásico entonces si lo quisiera como que conservar en colores o en tonos que vayan acorde acorde al de hecho estos son los autores los de out loud los mismos que dice que tienen un un peter modernón muy chingón simón nada más que aquí tenemos series ok perfecto ya para la 1.46 ya estamos en la 46 mi hermano estamos probando de hecho que hay que no hay que viene que no viene uy este me gusta esta opción me gusta bros a mi me encanta esta combinación de color vean así la mayoría de mis troques así los combino de hecho creo que así me lo voy a llevar este pero les voy a mostrar ahora si que los demás skins vean ese verdecillo también se ve se ve curado se ve lindo no digamos nada al respecto de ese ah mira también es hasta buena de hecho así como lo muestra la miniatura está mejor miren sería como una cosa así algo así y esto sería como que en color color caquis ajá como chocolate miren 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 se ve mucho más más clasicón mucho más clasicón tan buenos estos skins muy buenos estos skins para decir que felicidades les digo que este mod Mr. Huesito es perfecto ya está en la moradita gracias compadre esta que es la pintura como fregadona ok está bueno este troque y pues los colores base ¿no? ¿cómo nos lo vamos a llevar? es la pregunta ¿cómo nos lo vamos a llevar? es la pregunta bros ¿cómo nos lo vamos a llevar? es la pregunta yo creo que voy a llevármelo así plebes creo que me lo voy a llevar así como les decía en un tono como baby blue en rojito y esto en blanco plebes así creo que me lo voy a terminar llevando este mamalón así se ve perro sí 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 huesitos haremos así es como luce el mamalón en tema de accesorios bros vamos a ver que trae les digo que se parece mucho al de FLX no vamos a ahondar en detalles pero se parece mucho vean ese bumpercillo así como estaba estaba bien clasicón pero vean este bumpercillo que perrillo está ojo este traía como que cortito este otro hay muchas opciones de hecho verte otra vez ese es el bumper fregadón fíjense que de todos el que más me latió fue este no sé aunque este primerito no me desgusta para nada así grandote no loco me gusta aunque como que pierde un poquito el tono clásico el estilo clásico pero y que tiene y que tiene ok perfecto bros ahora si estoy indeciso en que parrilla ponerle me voy a ir con esta me gusta me gusta mucho así el mesh cortito miren tenemos opciones acá de luces la opción está oxidada está pintada y esta estas son como que los covers que le puedes poner nada más le aplica esta y le pongo las otras ya no le quedan hay que cambiar la parrilla pero básicamente es para cuando vas al invierno hay nieve para que el carro no eh voy a decirlo para las temperaturas bros para las temperaturas y aquí ahí está la opción que es como que cromo y este dice que es que warn ah warn es como usado como viejo me gusta el cromo limpio que se ve bien restauradito vamos a meter ahí su detallito vean esto pintado cromo y en cristal yo siento que en cromo va bien aunque los petervilles me gustan así pero creo que a este le sienta chido algo de esto vamos a dejarlo así esto esto fíjense que no me gusta es un detalle que traen aquí como unas salidas como unos extractores de aire unos vents está bueno pero pues no lo ocupo estos lollipops sí los de hecho son intermitentes esto es lo mismo la opción bonita y la opción podrida está bueno está bueno que hiciste una versión podrida así como que de hecho la regué para la serie lo hubiera armado todo podrido y luego así como que lo rescatábamos está muy de moda eso de que agarras un camión podrido y lo rescatas pero pues bueno ya les di la idea perros ahí lo hacen ustedes el motor amarillo motor miren para que identifiquen los colores vayan identificando los colores de los motores para que sepan en la vida real los logren identificar sin tanto problema motores amarillos son caterpillars a menos que alguien haya agarrado su motor de otra marca el motor y lo haya pintado motores rojos son cummins motores negros también son cummins ojo que ahí puede haber confusión aunque también pueden ser motores volvo o de otra marca los motores grises o cafés o así como este como militar también son cummins pero de la línea como marítima o muy vintage ¿sale? y los motores así como color pues este color ¿qué color lo ven ustedes? ¿no? Daniel ¿qué rollo compadre? llegaste a tiempo viejo verde le digamos verde son motores detroit diesel viejos es la manera en la que uno puede identificar los colores o los motores por colores ¿va? ok estos son los diferentes tanques que trae el mamalón la versión podrida versión podrida estaba viendo algo mi tío mexican casi siempre los camiones de la vida real los conductores son los que le ponen los accesorios claro viejo claro no se ponen solo no se ponen solo miren aquí trae un tanquecito no sé qué es ese rollo o lo podemos tapar también con una barrita en cromo mira chula de mamalón el escalón está más chido este personalizado pintado el podrido y este oigan qué perro está este carro en serio me voy a hacer una versión podrida una versión rata se va a ver mamalona la versión podridona creo yo su alerón así tumbado o paradito lo vamos a poner pero tumbadillo luces traseras reverseras miren para que miremos chido para atrás este se lo voy a dejar aunque no muy me agrada sus tomas de aire acá arriba vean aquí también aquí también las pone la parte trasera tenemos dicen digo que ellos los compran los conductores aunque trabajen para las empresas en México en México en México sí porque la mayoría de conductores no son propietarios en Estados Unidos pues todos son propietarios entonces tú mismo tienes que que comprártelo no en Estados Unidos porque en su mayoría te digo que son dueños son propietarios en los Estados Unidos en los Estados Unidos en México pues la cosa es diferente ¿no bros? en México la cosa es distinta ¿no? en México la cosa se maneja de otra forma vamos a poner su plaquita de Peterbilt ok seguimos buscándole nodos creo que me salté algún par de nodos ah perro dice mod libre claro 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 por ahí está el link para la gente que lo ande lo ande perreando ¿verdad? dos opciones de descarga les dejé ahí porque luego se hacen loco no vuelven no saben cómo no me sirve la descarga oye México ¿dónde lo bajo? ahí tapa que no esté fregando ahí tapa que no esté llorando miren su climita mamalón sus chop chops en la ventana pintados y cromados me gusta eso que venga pintado y cromado yo le voy a poner pintadiguis no cromadito cromadito vamos a ir balanceando cromo pintado cromo pintado nodos para luces le pongamos sus respectivas luces a mí me gustan dos a la orilla y tres al centro así es como normalmente traigo mi mi setup de los camiones con dos cornetitas así mero miren y la lo que es este la visera cortita no me gustan viseras tan grandes porque pues de plano te tapan todo el panorama ¿no? por ejemplo esta esta perra más arribita obstruye menos la visión me agrada los espejos pues tres opciones cromo pintado y podrido tus lucecitas aquí al lado me imagino que estas son antenas si las antenas del CV y párale de contar viejo creo que ya nos acabamos todos los los nodos a excepción de este que le puse esta opción pero la vamos a cambiar aquí luces le voy a poner si le voy a poner luces estas watermelon que son como las que están rifando ¿no? todavía es la serie si claro nos ofrecieron este camión bro y por supuesto que no le podía decir yo que no viejazo por supuesto que no le podía yo decir que no viejazo este camión este camión es un clásico mi hermano no podríamos resistirnos a este 359 para la colección mis hermanos y de pacho y de pacho y de paso pues aprovecho para hacerle el respectivo mod review para toda la bandita que esté en youtube puedan ver este camión conocer los accesos que tiene y pues les dejo el link de descarga ¿no? para la banda que es casamods como un servidor como yo mero yo soy casamods donde salga un mod bueno yo mero de volada viejos voy por el sobres sobres sobre el mod sobres sobre el mod ¿no? y pues le metemos variedad ¿no? aquí a la seriecilla ¿no? así que estamos configurando este mamalón a ver cómo se comporta y de paso vamos a probar en el motor C15 de Slap Jerry que lo acaba de de sacar hace dos o tres días Jorge Gaming mi hermano bienvenido bro a ver qué tal ese motor no lo he escuchado pero pues Caterpillar C15 padres ¿qué les puedo decir? vamos con los escapes o sea quise decir que me encantan los Caterpillar los C15 me encantan son motores que de manera muy particular me gustan los prefiero me agradan ¿no? miren estos escapotes se me hacen demasiado grandes algo así está perfecto para mi gusto creo que creo que en tema de nodos si de nodos hablamos ya no los ya no los acabamos todos los noditos rines pues trae sus propios rines no se los va a mover trae sus rines soul out solo esos tiene solo esos puedes coger también no es como que tenga mucho nivel realmente yo aquí y el camión realmente está barato estoy gastando 172 mil dólares de los 6 millones ya tengo 6 millones ala burger wey gps por supuesto que vamos a poner gps en esta zona no me estorba ahí va perfecto que más su radio cv of course que yes otro cv por si no funciona uno funciona el otro ¿no? ¿no? no no es un cv ¿qué es eso? es un ¿qué dice ahí? ah es un estéreo de casetes para que pongamos ahí los corridos de chalino ¿no? los chalino los chalino corridos los los este los ¿cómo se llama esta vaina? los volantes trae este clasiquito este está más bonito este otro y este otro y el mod de de volantes ¿no? el de oulats yo 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 si me voy con este primero me encantó está 10 de 10 modelo acabados creo que rendimiento también está muy bueno compadre entonces hasta no probar bien no daremos veredicto pero lo poquito que voy picando le voy viendo está muy bien y aparte pues es libre es free ¿no? la banda la banda necesitamos necesitamos mods freeze necesitamos mods de este tipo freeze porque pues la neta hay uno que es de pack que es de flx que técnicamente el modelo es el mito modelo gente me atrevería a decir que este es ese pero no quiero hacer semejante ¿cómo se llama? semejante ¿cómo decirlo? sin que se escuche mal semejante afirmación ¿no? no me quiero digo no es que me vayan a decir algo es que me van a decir ¿no? al final de cuentas lo que se ve no se juzga diría Juan Gabriel ¿no? pero si se ve como que es un modelo prácticamente calcado de ahí es el mismo al menos el mismo modelo en 3D si es estoy casi seguro de eso y pues nada ¿no? aquí aquí estánlo ¿no? ponle lo que van en los birlos ponle lo que van en los birlos a ver vamos a revisar rines bro mi compadre me indica que le pongamos es que es que sostrae mi hermano o sea ya viene armado ya no le puedo poner si le puedo poner otros pero considero que así como viene compadrito está con magre wey así como viene está con magre ya no le quiero toquetear mucho aquí yo creo que por fuera ya estamos cubiertos ando dudando del color ando dudando con el color de pronto creo que si me ando armando un color un poquito más así como clasicón como este mira como más más así como más cremita o más azul ándale así 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 y este como que un poquito más más moradigui así como que si estuviera desteñida la pintura como que si fue azul en su momento y ya como que se va opacando como cuando imprimes algo y con el paso del tiempo va perdiendo como que el color vamos a confirmar vamos a le comprar por supuesto espero que tenga yo un espacio si no tengo un espacio en el garaje ya me trabé solo wey híjole aquí encontré uno apenitas vatos apenitas encontré un espacio ahí por poquito y no vamos a conducirlo a ver qué show vamos a conducirlo a ver qué tranza y sobre todo me interesa escuchar me interesa escuchar el motor el C15 pues que digas wow cómo suena no eh pues si está mola slap jerry déjenme me cambio los audífonos porque ahorita estoy escuchando todo con las bocinas el único pedo es que neta que me aíslo me aíslo machín dígame porfa si no se ve si no se ve el audio del juego al cambiarme a los ya está ya nos cambiamos le falta un chofer dice qué pasa ah sí 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 me falta un chofer es cierto ahorita lo acabo de ver ya con audífonos la cosa cambia los detalles del motor ah no así está pero pónganse audífonos la banda que tenga audífonos ahí a la mano pónganse audífonos pruébenlo con audífonos y van a ver qué chulada no mi compa yafet saluditos dice me retiro espero tu mensaje ya está mi compadre leonardo qué rollo bienvenido pues bueno ahí está compadritos qué chulada de camión vamos a darle una vueltita rápida qué rico se oye vamos a tomar vamos a tomar una foto aquí vamos a tomar una foto aquí oigan hasta las sirenas se escuchan y todo qué chulada miren ya hay una nueva tecla un atajo para las fotos me gustó eso espérate lo que no sé es cómo cambiar lo del lo del ya el horario y ese rollo no sé cómo cómo se le hace no sé porque traigo el el activo esta onda del del minimal route advisor no me aparece completo yo creo que es a ser eso no pero bueno vamos a dormir aquí muchachos vamos a pasar aquí la noche dale para verlo también de día para que lo observemos de día para darle un vistazo de día vamos a dormir aquí en nuestras 10 12 horas respectivas de sueño por abajo está podrido o qué vamos a sacarlo nuevamente pero vamos a sacarlo de modo aquí cinemático el asunto cinemático el asunto vean ajá pongan a grabar sus celulares a capturar pantalla mira nomás mira nomás mira nomás está bélico está bélico está bélico pues si bien es un camión casi casi de museo gente para llevarlo a eventos nosotros sí lo vamos a poner a chambear así que si la banda quiere ver cómo lo ponemos a chambear este troque pues los invitamos a que sigan la serie de american dream a través de twitch de hecho le vamos a seguir ahorita ahí la gente que está en youtube me despido ustedes de momento chavalones si quieren ver cómo se comporta el camión en ruta pues síganme en twitch va y la gente que ya está en twitch con nosotros y la gente que nos está viendo en face pues vamos a meternos la ruta completa plebes sale así que gente de youtube thank you for watching bros gracias por ver plebes ahí estamos pendientones ahí estamos bien pendientes viejos bye bye dale chavalones nos quedamos con toda la bandita que nos ve en la poderosa plataforma pues la azulita y la moradita nos quedamos con ustedes banda cómo están buenas noches por ahí llegó el compadre pan hoster dice es el mismo autor dijo que no era algo custom que quiere originalidad para custom lo digo que yo digo que hay otros como el mismo autor dijo que no era algo custom que quería originalidad para custom lo digo que hay otros ya te entendí ya te entendí los de Olau dijeron que no está tan custom pero pues si está custom demasiado tiene bastantes opciones y pues es una alternativa gratis para la banda que quiere probar este troque les digo que está el de FLX que se filtró también que también se filtró que por ahí anda y pues nada no ahora si que para gustos hay colores chavales y uno más uno menos irán por ahí no pasa nada chamacones estoy casi seguro que es el mismo modelo estoy casi casi seguro que es el mismo modelo sube a la música de hecho la quité compadre para poder escuchar con claridad el motor pero ya ya te la puedo regresar viejo sentí yo que estaba viendo para allá era el poder volante ahora pues vamos a buscarle cargas a este wey a ver que tranza a ver como se comporta este mamalón dice bro para tener el next gen como lo consigo mira bro hay dos formas uno buscándolo en google y la otra que sería la correcta compadre es comprándolo con quien tú quieras ya sea con Slav Jerry no perdón con Warrior creo que se llama el autor de uno de ellos y el que yo te recomiendo el de Frank Peru creo que el de Frank Peru está más completo el de Frank me gusta más el modelo está más detallado navegación reanudada a ver como se ve con su caja ah no si a todo a todo dar a todo dar que carga llevaremos llevo una carga ganadera eso mi compadre pues le queda también la ganadera esta va te voy a hacer caso wey te voy a hacer caso porque llevas rato aquí con nosotros compadre vamos a ver si hay hay algún remolque disponible porque acuérdense que esta es la serie viejos esta es la serie y aquí nos sujetamos a lo que haya disponible aquí ya saben que los choferes aquí tengo una libre vean justamente aquí está una disponible déjame nada más que cargue el preview ganadera me compadre perfecto ganadera pues ganadera lo que ustedes digan viejos déjame nada más le cambio el color no vamos a cambiar el color también para que vaya como catono con el troque ahí está para que vaya como catono para que vaya como catono con el mamalón recuerden que pueden poner las rolas que ustedes quieran a la gente que está en twitch no tiene tema pueden poner la música que ustedes quieran que onda mi copa carly saluditos las rolas que ustedes quieran ahí está el bot jalando al puro tirante compadres ahora pues le busquemos carga a este mamalón ay en si está perro lo tumbamos un poquillo ah no vete a la ver ni we están tumbados o no están tumbados o no porque se así como que abierta la está como que muy grande la como se llama la vaina esta no las loderas están como que muy abiertas tal vez con unas llantas de 24.5 pulgadas quedara un poquito mejor tumbadito lo probamos lo probamos más al rato no mi compa mario22game buenas noches bro que rollo compadre como estas welcome viejo welcome ahora pues vamos a darle carga al asunto ya estoy gritando les digo cuando me pongo estas madres empiezo a gritar tengo que hablar más despacio porque tengo unos gritos we aquí me acuerdo a donde quedamos el último video ya no me acuerdo aquí fue no en elco vamos a empezar con algo cortito algo relax sale esta estaría con mare vámonos vámonos para acá vamos a empezar con esta realmente la empresa ya se mantiene sola gente gracias a dios ya llegamos a un punto en el cual la compañía what llegó un punto en la compañía pues ya se mantiene sola ya no hay tanta bronca de andar ahí elca ay como soy de wey como se llama la ciudad elco ay es que tengo que escribir con la mano izquierda y no hombre yo soy diestro ahí está para no más así perderla por cierto por los que me han preguntado traigo el mod no son porque me dijeron por ahí oye también los gráficos cambiaron en la 1.46 sigo gritando no los gráficos no cambiaron traigo un mod que se llama Project Next Gen graphics está muy perro el pinche moncillo le da un levantón bastante bueno a los gráficos en general y vale la pena los veintitantos dólares que vale miren hasta vibro miren vámonos vamos a cargar salió tu PC bro pues la neta no he hecho cuentas bien compadre pero ay wey pues yo creo que más de no sé wey pues no he hecho no he hecho cuentas tal cual pero si si tomamos en cuenta lo que pagué por los productos por los nuevos o sea nuevos los componentes como unos 40 baros wey tal vez más monitor la vez pasada he hecho una cuenta no se está correcta como 60 mil pesos wey ya todo 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 lo que se ve ya incluyendo headset volante todo 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 como 60 kilos más o menos más o menos ya en la actualidad lógicamente pues todo se deprecia no hay una depreciación de componentes por el uso entonces ponte que vaga la mitad 30 baros todo pero si se que tiene una buena feria no estamos checando que mi lo que es mi PC a excepción de la tarjeta de video ya todo el demás está bien barato de hecho estoy pensando en hacer como que una guía de componentes que considero que los componentes que tiene mi PC es una muy buena opción para empezar a armar un setup este pues digamos decente no digamos decente en Ryzen 3 Ryzen 5 perdón 3600 yo traigo 32 gigas de RAM pero con 16 estamos sobrados disco de estado sólido y en vez de la tarjeta que traigo una 2060 con eso estaríamos armándonos un equipo bastante sólido bastante bien 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 balanceadito y que se defendería muy 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 bien con los juegos de actualidad de American Truck ni hablemos iremos volando menos en el mapa de México en el mapa de México la computadora más perra se sienta con 35 termas una chida si puro CPU tenemos una computadora muy buena pero si en los mismos 35 vas a meter componentes como volante palanca monitores teclado mouse headsets mando de Xbox o de lo que tú quieras un poquito apretadito pero con 35 termas algo muy muy perro muy perro ya está mi compa no pasa nada hermano muchas gracias por acompañarnos ya es algo tarde lo entiendo bro dale voy a voy a cargándonos no sale mi compa Jorge también ya todo el mundo se va a dormir o que pues ya vámonos a dormir todos pues ya todo el mundo se anda despidiendo pues ya vámonos todos a dormir wey ya vámonos todos a dormir que gente no veo mañana bye mira como se ve la luz del remolque parece que tuviera neones abajo es el mod ay wey yo lo vi en verde me lo pasé bueno pues no hay pedo ahorita hay billetes la empresa paga ah no ya sé por qué se ve así hay un mod el de el el w900 l el de paquete de accesorios ese es el que hace que se vean así las luces según juanito aquí andamos ahora ya está viejo ponme rola mi juanito te quiero ir velicón ponme rola si quiero ir velicón gente de facebook ayúdenme compartiendo el video plebes por favor ayúdenme compartiendo el video bros ayúdenme compartiendo videos y les regaló un dlc gato de roña es lo que andaba viendo me quería poner generoso pero me revisé revisé mis finanzas y dije no no podemos tío mexicano no podemos del toro compadre que rollo saluditos dije me voy a poner generoso y les voy a regalar un dlc a la gente el de texas que es su roña pero ya revisé la cartera y dije no no va a alcanzar y pues ni pex gente ni pex no va a alcanzar que bien se oye el mamalón que bien se oye este motor si yo me acuerdo que con este camión hicimos una vez un convoy con el rasec yo traía este y el traía el dooms nos jalamos desde los cabos baja california hasta santa maría en california estados unidos me acuerdo que así estuvo el viajezón que nos aventamos estuvo chido estuvo chido uy como andamos dice el viejo bien compare al puro millón déjame subir el force feedback ya corriendo y andando me gusta el force feedback un poquito más fuerte déjeme cierro también esta ventana tengo un buen de cosas aquí abiertas gente déjeme también cerrar acá hay que ahorrar recursos tiramos por ahí me pusieron a ver prostipid golfo es neta se dio un ruidal ¿qué? ¿por qué? le bajamos el vidrio poquillo al mamalón este parece que trajera luz interior eh miren parece que trajera luz interior el güey está chido ah ya no le subí el force feedback porque si no se lo subo voy cambiándome mucho de carril vamos a ver el force feedback linealidad linealidad ¿dónde es la linealidad? centrado alta velocidad sí déjeme ver hay algo hay algo que le quiero cambiar acá deslizante de sobreviraje eso no importa ajá ahí está lo del torque no sé si lo tengo activo déjeme ver probabilidad de lluvia rígese de la suspensión par de las ah sí está activo perfecto amenaz y ya entre más durito mejor ¿y cabrón? lo de la dirección lo de la dirección no piensen mal no sean mal pensados espérenme voy a poner el chat yo sé que estoy haciendo muchas pausas pero voy a poner el chat del azul de este lado porque no lo estoy leyendo aguántenme déjeme pongo el chat de este lado mi compa Leo ya te saludé qué rollo viejo cómo estás me faltaría saludar a mi compadre ángel qué tranza viejón qué tranza mi compadre cabrera qué rollo viejo mi compadre mi compadre qué onda compadre cómo está bienvenido viejos pero yo la goza qué tranza viejos ahora sí ahora sí a los puedo ver y leer a todos manden sus saludos manden sus comentarios pónganme dónde son qué andan haciendo tan tarde y sobre todo por qué ven al tío mexicano qué le ven a este viejo loco qué le ven a este viejo loco que no regala nada van a decir ni regala nada el viejo no pues el viejo no regala mods no regala DLC no regala nada no hay billetes gente no hay billetes ya cuando haya billetes les voy a regalar carros yo les voy a regalar la computadora así ya gamers impresoras para el que no tenga tarjetas de de game pass de xbox live de todo ese cotorreo ¿no? continúa recto vamos a continuar recto entonces es que es que les gusta también a ti otro que es su roña hombre yo sé yo sé que les gustó yo sé que les gustó saludos ¿qué? por ti perugol saluditos oigan gente del azul nada más corroborar si se escucha la música o no no va no no hay en rolas las rolas solamente están en la morada por un momento me espanté ojo con ese corridón soy iba a cantar pero me acordé que no escuchan en el azul van a decir ¿por qué anda tan feo? pues entré aquí andamos apoyando gracias compadre gracias 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 no en el azul no se escucha la rola vente para la morada para que escuche las rolas mamalonas que traigo estamos escuchando la de 141 la de la banda MS para el Call of Duty ¿por dónde está? hace guerra para conseguir la paz calibre 50 pero te faltó el código güey está buena el código mi Juanito eso a no si lo jaló a luchar por el equipo vámonos ponte unos ponte unos ponte unos jálate para el Twitch viejo yo mexican para que escuche los correones bien alterados que traemos aquí andamos bien bélicos viejo en el azul no se puede poner música ya definitivamente está cancelado la música ya en la gente con mi gente el azul no se puede poner música porque se ponen punky los viejos entonces ahí estamos bien ni en la azul ni en la roja nada más la plataforma morada tiene una modalidad la cual te permite poner música únicamente durante el stream siento que eso le hace falta al Face y al Tutube al Care Libre dirían y al Tutube la función que tiene el Twitch que el mismo Twitch lo acepta es poder poner música durante el directo durante el directo posteriormente la música no queda registrada únicamente queda el sonido del juego tu voz y lo que tú quieras que quede registrado lo que no lo quita sin bronca ya llegó Alejandro Varga nos quitaríamos de muchas broncas y activaran esa opción de veras changuitos para que lo hagan porque sería una maravilla de verdad sería una una auténtica maravilla que se permitiera eso poder poner música durante estás en vivo y ya acabando tu directo la música queda automáticamente eliminada no solamente eso la plataforma por ejemplo morada es versátil te permite hacer multi-stream incluso si tú quisieras poder streamear al mismo tiempo como nosotros meros lo hemos experimentado y en sus políticas está que es permisivo hasta cierto punto ya cuando eres un streamer ya tienes un contrato con ellos por así decirlo ya tienes un nivel lógicamente ya estás al nivel de reconocido y todo el pedo ahí ya no ahí ya no puedes ahí ya no puedes meterle gol al sistema tenemos que entregar esta carguita el día miércoles hasta las 7 de la mañana no pues ya no puedo dormir a darle vámonos pensaba pasar a que dormir pero pues me acordé que traigo ganado no le hemos ganado entonces no podemos dormir mamalón se ve muy perro se ve muy perrillo buena rolita mi Juanito donde la de soy mexicano esa es mi bandera ya tengo una lista en pelis en el spotify pelicona también ya estoy por estrenarla en la plataforma morada nada más porque en las demás pues no se puede no se debe a toda la gente de la de la azulita que pasó gente ayúdenme compartiendo el directo y cuéntenme algo de terror platíquenme algo pelicón platíquenme algo pelicón platíquenme algo que les haya pasado últimamente oigan para los ya mayorcitos que andan metidos en temas de negocio y ese rollo oigan que desastre está el tema del SAT no no sé si les ha tocado yo quiero ser yo quiero yo ocupo ir al SAT hacer un trámite por ahí y no no manches no no se llama así wey como se llama esa rola wey en lo que me acuerdo marca la de cuidando el terreno wey o cuidando el territorio pero o la de Nataoki también está buena wey a ver qué rola te va a poner ponte la bikina la bikina entonces digo está hecho un desastre el SAT no se puede hacer citas está todo lleno al menos aquí en de vivo no hay forma de que te des citas la plataforma te pone en una fila virtual en la cual según te van a avisar cuando haya citas no creo que pase eso no creo que pase eso la neta no creo que pase eso creo que ya llegaron al límite de rolas de ahí decía que ya está full la lista de reproducción entonces aguantemos tantito que pasen algunas rolas y ya podemos poner el resto el resto de cancioncitas me da mucho gusto que siento que como que la plataforma azul empieza como que a desodiarnos poco a poco y parece que ya nos deja nos da un poquito un poquito bien poquito pero pues algo es algo se agradece el alcance el alcance extra que nos dan ¿no? le agradece el alcance extra que nos dan que pues como sea es bastante bueno ¿no? que nos tumbe ahí más antes no manches llegamos a caer a estar en tres en cuatro en tres en cuatro no pasamos de ahí o sea pésimo ya marcó batería baja mis los headsets no tiene que conectarlos hay que hacer dinero primero primero lo primero y luego vemos este no es vengo como el rey de la carretera de hecho somos los reyes de la carretera vengo de a jefe mira en medio vengo de a jefe en medio de la carreterona donde está el puerto USB no me lo quiero quitar para conectarla no está de este lado no está acá no está aquí yo no nací para ser del montón a ver si la atina ¿no? a ver si la atina al hoyo no, no va a poder va a tener que va a tener que que su me lo voy a quitar aparecer de la carretera ¿qué? tengo a su roña viejos de pégate güey ni pedo siento que los cambios lo tiran muy en corto no ocupamos una transmisión un poquito más más larga no por mi méxico eso se llama way ya se va a estar apagando está cargando caso están muy descargados esta cosa nada más tira 3.5 voltios una cosa así ese es el detalle ah se está apagando la cochinada valiendo no lo no está no está cargando y no y no traigo aquí ningún cargador a ver avátenme ahí está ahí está ya dijo cargando batería ahí está este troque está muy ancho no todo 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 te wey como que me cuesta saber si si estoy mero en el centro estoy más a la izquierda más a la derecha es como que muy grande todo 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 te wey o mirando te wey mn por favor vamos a agarrar el carro no vamos a irnos aquí al centro que empezó a agarrar carril de baja pero en él y aparte también este espejote está muy feo vamos a echarnos más para atrás estos troques son de los que hacen así como que muy como decirlos muy así muy ancho no te no muy que estás muy encima del tablero tienen ese como para mí es como que un detalle no tan no tan chido este muy muy cerca de ti el tablero no ya estás prácticamente sentado sobre el motor ah don bernis viene con las altas mira jajajaja mantente a la derecha en la bíblica ingue surroña 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 ¿Fue todo? Fue como que un... Sí, se fue hasta el... El volante y todo. No mames, no soy el juego. Tengo que cerrar y volver a abrir el juego. Cosas de esta cosa. El audio... Ya se escuchó. Se fue, se fue, se fue, se fue todo. No sé si el audio se vaya a estar escuchando. Necesitamos corroborar eso. ¡Esto es mamón! El Steam se puso a actualizar el American. ¡Ja, ja, ja! ¡Así de huevos el vato! Manej... ¿Yo me escucho? Sí, sí, sí. Yo sí me escucho. Vamos a ver si se escucha el juego. Sí. Las rolas se escuchan. Yo dejé de escuchar el juego por completo. Yo no escuché el juego. No sé si ustedes lo escuchaban. Yo dejé de escuchar el juego. Cosas del en vivo, gente. Cosas de hacer directos. Cosas de estar en vivo. Detalles que tienen los transmisiones en vivo. Pero bueno, creo que ya estamos de nuevo al 100. Yo espero que así sea. Creo que ustedes ya me escuchan bien. Ya me están viendo también bien. También se fueron las cámaras, ¿no? Veo las luces en verde. Entonces creo que todo bien. Creo que todo perfectamente bien. Amigos que están en Facebook. Me compartí el directo. Para que cerremos con buenos números. Para que la métrica vaya en aumento. No vaya así. Ni vaya para abajo. Vaya bien. También la gente que nos ve en Twitch. Pues de entrada, muchas gracias. Es una plataforma que yo considero una plataforma muy difícil. Una plataforma muy difícil, muy dura. Y pues poco a poco, ¿no? Considero que en Twitch hay un seguimiento lento. Pero firme, como dirán por ahí, ¿no? ¿Vale? Vamos a marcar una rolita por ahí. Ya me sentí mal que ese rato baneamos a un compa, hombre. El amigo Sebas. Pero es que andaba muy castroso el wey. No me gustó ese comentario tan, tan... No sé, tan... Lo vi como muy despota, muy mal el comentario que hizo. Y dije, nah, pues... Van, compadre. Van. Van. Vale. Mantente a la derecha en la bifurcación. Y toma la salida a la derecha. Toma la salida de la derecha. ¿Por qué no dice el juego? Toma la salida a 120. O sea, deben de trabajar ya en eso. La gente de S&S. En personalizar su voz y decir, toma la salida número 120. Y así, ¿no? Adam, qué rollo. Adam Espinosa. cómo estás hermano bienvenido bro bienvenido al directo cómo estás buenas tardes buenas noches buenas noches buena madrugada no sé que sea para ti bro dónde eres dónde estás depende de ustedes y la hora que tengas es el saludo para usted hermano me anticipo salud para toda la gente de colombia mucho parcero gente cuba también que nos guacha igual muchas gracias viejos por saludarnos por andar por acá mejor dicho esa relación detalle de qué el bot piensa que es una es un rollo ahí un poco intrusivo y no la permite poner por él por lo de clan piensa que no sé si la palabra clan sea algo malo yo no considero que clase algo malo saludos para la madre patria entonces para españa pero saludos para españa tío ahí te encargamos la reina del sur teresa mendoza que por eso ya está la segunda temporada de no teresa mendoza que lo está pasando en televisión abierta yo he visto ni un capítulo bueno vi el primero y la verdad se me hizo una escalada confieso que civil la serie la primera serie la original la vi completa y no sé pero no se me hace tan jalada o a lo mejor está yo más chico y se me hace algo chido pero esta última serie le vi como que el primer capítulo y fue así como de que que hiciste la carga de halloween no nos acabé medio huevo hermano medio flojera medio flojera hermano además no le vi como que mucho mucho casos tal vez haga algún par de cargas de texas cuando salga cuando salga el crossing texas que es el próximo 15 hermanos próximo 15 haremos convoy con promos libre de la workshop para que todo el mundo tenga oportunidad de unirse todos los que tengan texas lógicamente haremos un texas convoy texas convoy vamos a cruzar texas con puros mod de workshop para que no haya problemas y que desde ahorita están invitados hermanos todos los que tengan el juego comprado y tengan el dlc de texas estaremos haciendo convoy hasta tenemos cruzando texas en convoy básicamente hasta que lo recorramos en su totalidad en un 90 por ciento al menos no que lo dejamos casi cubierto queremos ahora sí que reconociendo las nuevas áreas nuevas zonas de texas nuevas empresas que hay a ver cómo nos tratan los tejanos los vaqueros de texas los vaqueros de dalas y espero que bien no continúa recto recto uy ya no pasamos 15 años tenía chanito un punto 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 ya la banda está yendo a dormir no quiero son las que ya son 12 de 12 30 de la madrugada amigos los invito los invito a que le den like donde puedan darle like y que le den suscribirse o follow que aún no lo han hecho padres y nada el 15 espero que me puedan acompañar los que tengan chance en combo y citó no texas convoy texas convoy así se va a llamar el la sala no texas convoy texas convoy oficial a ver quién canje texas convoy oficial se nos está amaneciendo justamente llegamos amaneciendo de hecho ya mostrar de la entregas a las 7 de la mañana y ante me falta son 5 de la mañana hasta el mamón me acabas de marcar el estado en verde web me trae ganas del departamento de transporte aquí en eeuu no me deja poner música es que tienes la lista llena creo bro aguanta dale chance dale chance que procesa el chance que que lo asimile que diga aunque mi compa juanito quiere poner rolas y en estación que chulo troque eh me gusta bastante este camión vamos a tomar una foto acá modo foto mira bello algo bello vamos vamos cambia vamos 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 una bolsa de pene donde la entrada aquí no es o sea que siempre hemos salido por la parte incorrecta yo todo el tiempo he salido por aquí en esta empresa y estaba enterando que tiene una salida de aquel lado we no más no el tiempo ha salido mal en esta empresa que ya me cambié de trabajo bro se me compare ahora no trabajando para el cable en dish es instalador vendedor administrativo supervisor jefe de que la de qué armas ahí voy a ir a mi chamba como se comportó el mamalón este en su primer viaje con nosotros nosotros porque en su vida pasada de hecho como un 2000 viajes lo tenemos bien restauradito chasis prácticamente reconstruido motor reajustado transmisión nueva así en la pintura el millonazo la verdad que está pero este otro que me gustó bueno todos hay en general los peterville a mí me encantan este no es mi favorito por el interior no me termina de gustar este interior sin embargo feo no es pero si los peterville me gustan mucho lor petra díganme díganme los petras me gustan mucho las petras creo que de los camiones americanos es mi favorito y le ha agarrado un gusto especial a los camiones viejitos más que los camiones nuevos y modernos e antes era como que más de agarrar camión moderno que el cine en que si volvos que si todo ese rollo pero como que los gustos van cambiando como que te vas volviendo viejo y empiezas a preferir lo viejo porque empiezas a preferir lo viejo lo que está amasado contigo esto nada de esos camiones es más para la chaviza no la verdad es que si se apreciar los ambos ambos tipos de camiones me gustan la vieja escuela y la nueva escuela tienen lo suyo cada uno y pues hay que hay que apreciar ambos ambos mundos no y me pasó con lo mismo con los carros antes era yo de preferir por los carros nuevos y ahorita como que empiezas a ver como que no le ha golpeado ese carrito 90 así voy a conectar el cable a perro excelente güey ahí me conectas a mí un poco de cable güey diles ahí es cable es fibra óptica diles no es este cobre güey no te van a querer peinar canal no te van a querer peinar el las bobinas güey esto es fibra óptica pero no es este no es cobre güey bueno chamacos vamos vamos a yo yo a darle hasta aquí viejos para mañana tener más y lo que cortar vea en darle a otra rutita ya vamos a ir acercándonos hacia texas en ya hay que ir buscando una carga hacia texas aquí nos acercando ya porque ya está cada vez más cerca texas vamos a arrancar de aquí de jobs de jobs o de artesia en nuestros lugares vamos a arrancar el el combo y citó el 15 así que están todos cordialmente invitados salimos de jobs o de las también de las cruces puede ser buena opción yo creo que las cruces sería mejor opción arrancar de las cruces con cargas y con cajas todo esto par de mods nada más y a darle viejos así que muchachos de momento sean pues les doy las gracias mejor que nada mejor mejor dicho gracias por acompañarme en este videíto espero que les haya gustado que lo han disfrutado si fue así pues del botón que seguir follow suscribe lo que diga en el idioma que ustedes lo tengan compares no olviden activar notificaciones la gente que pueda dar like de la y la gente que pueda compartir pues de igual manera que comparta buenas noches no más a lo mejor no voy a estar mañana en el envío dice mi compa juanito yo sí y no sé si no se vaya a ver en vivo pero si hay aquí no estamos guachando gente así que juanito cuídate hermano un abrazo ahí estamos bien pendientes 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 bien pend Gracias.